La ley exige que se identifique usted por su nombre, por sus apellidos, paterno y materno, por su edad, su estado civil y su profesión. Ernest Benac Pascual, 59 años, casado y asesor a empresas, consultor en comunicación y profesor de la Universidad Oberta de Cataluña. ¿Tiene usted conocimiento, conoce alguna relación de amistad o de parentesco con cualquiera de los acusados? A todos. ¿Ese conocimiento que tiene le va a impedir decir la verdad sobre lo que se le pregunte? Absoluto. Muy bien. Usted ha sido propuesto por la defensa de la señora Forcadell. En consecuencia, si es tan amable, contesta las preguntas que se le formulen. Con la venia de la excelentísima sala. Hola, buenos días, señor Benac. Creo que tendrá que mirar hacia adelante porque si no, no se va a agravar. ¿Usted nos puede indicar en qué legislatura o de qué fecha, qué fecha más o menos, fue usted presidente del Parlamento de Cataluña? Fui presidente del Parlamento de Cataluña desde el 5 de diciembre de 2003 hasta el diciembre de 2010. Dos legislaturas. ¿Nos puede decir si el Parlamento de Cataluña, lo que es la mesa del Parlamento, es un órgano colegiado? Sí, es un órgano colegiado en el cual hay dos vicepresidentes, cuatro secretarios y las decisiones se toman normalmente en las dos legislaturas en que yo estuve de presidente, pues se tomaban prácticamente por consenso. En muy pocas ocasiones se llegó a votar incluso. O sea, colegiado total. ¿En la mesa del Parlamento están todos los grupos o solo aquellos que tienen representación en la misma? En las dos legislaturas en que yo estuve de presidente tenía representación los grupos parlamentarios que había en el Parlamento. En la primera, concretamente, había cinco grupos parlamentarios, aunque eran siete partidos, y los siete estaban Esquerra Republicana, Partido Socialista, Ciutadans pel Canvi, Convergència Democrática, Unión Democrática, Partido Popular y Iniciativa por Cataluña, Esquerra Unida Alternativa. En la segunda legislatura había además grupo mixto, y en este caso grupo mixto no formaba parte de la mesa, los otros sí. ¿De quién es la iniciativa legislativa? La iniciativa legislativa la promueve o bien el gobierno a partir de los proyectos de ley, o bien los grupos parlamentarios a partir de las proposiciones de ley, o bien los ciudadanos, la ciudadanía, a partir de las iniciativas legislativas populares reguladas por ley. ¿La mesa tiene iniciativa legislativa? En absoluto. ¿Quién elabora o decide el orden del día? De las sesiones plenarias lo deciden la Junta de Portavoces, que a partir de la relación de temas que hay propuestos por la Secretaría General, decide cuáles son los temas que se incorporan en las sesiones plenarias. Pero es siempre la Junta de Portavoces. ¿En la Junta de Portavoces están representados todos los grupos parlamentarios? Efectivamente, normalmente acuden portavoz y portavoz junto, aunque pueden ser sustituidos, pero sí, siempre es representación de todos los grupos parlamentarios. Y normalmente las decisiones, en este caso sí, se toman por mayoría y acostumbran a haber votaciones. Cuando la mesa tiene que admitir a trámite proposiciones, proyectos de leyes, iniciativas parlamentarias, ¿qué criterios toma en consideración? Pero es que no lo he entendido bien. Sí. Cuando la mesa tiene que admitir a trámite o no proposiciones, proyectos de leyes o otras iniciativas parlamentarias, ¿cuáles son los criterios que utiliza para decidir si admite o no a trámite esas proposiciones o proyectos? Normalmente las proposiciones de ley tienen que cumplir unos requisitos marcados por el reglamento del Parlamento y, de entrada, la admisión a trámite, a no ser que tengan alguna situación muy flagrante, que no esté bien hecha o no esté bien redactada, que hay algún problema en su concepción, se admiten normalmente todas a trámite. La mesa no tiene que entrar en juzgar el contenido, sino que lo que tiene que juzgar es si la forma de presentación es la correcta o no es la correcta. Después ya habrá otros mecanismos para ello. ¿Le consta a usted si hay alguna jurisprudencia del Tribunal Constitucional con relación a lo que usted está diciendo? Vamos a ver, por favor. Es ofensivo que usted le pregunte a un testigo si conoce jurisprudencia constitucional mediante la que pueda ilustrar a la sala. ¿Una otra pregunta, por favor? Sí, yo quiero la pregunta, absolutamente. Era por si él tenía conocimiento en su función cuando la había ejercido, de que estaba conforme a lo que hacía con la jurisprudencia, pero no dudo de que la conocen. ¿El hecho de que se admitan a trámite las propuestas o los proyectos obligatoriamente quiere decir que van a entrar en el orden del día del Pleno? No. Una vez se ha admitido a trámite, incluso se puede presentar a registro una propuesta. Esta propuesta queda pendiente de que se admita a trámite por la mesa. E incluso, una vez admitida a trámite por la mesa, puede llegar al Pleno o puede seguir con su tramitación y llegar al Pleno o no. Depende de lo que decidan los grupos parlamentarios. ¿Ese proyecto o proposición de ley puede ser modificado y ser absolutamente o bastante diferente el resultado final que se apruebe durante la tramitación parlamentaria? Claro. Esto es la base del parlamentarismo. Ahora le voy a preguntar por dos antecedentes históricos que se han comentado aquí con anterioridad, que son, en primer lugar, una iniciativa legislativa popular del año 2010 y otra del año 2009, que al parecer la mesa, esto es en su legislatura, no las admitió a trámite. Y le voy a preguntar si usted lo recuerda y los motivos. Las iniciativas de las iniciativas populares responden a proyectos que presenta la ciudadanía y se basan en una ley, que es la Ley de Iniciativas Populares, concretamente el título no recuerdo exacto, pero más o menos es así, y en la cual se marcan clarísimamente cuáles son los requisitos para poder presentar estas iniciativas. Las iniciativas que usted hace referencia tenían defectos de forma muy graves, es decir, tenían problemas no solo por lo que decía la ley, la Ley de Iniciativas Populares, sino que además estaban muy mal presentadas en la forma. Recuerdo como anécdota, si me lo permite, que entre las firmas que avalaban dicha presentación había un tal Francisco Franco Bahamonde, no sé si, en fin, antes de su exhumación, supongo. Es decir, eran auténticos, es que la calificación que me sale es bastante, no es propia de este tribunal, por tanto, no la voy a utilizar, pero no se puede considerar seriamente aquellas iniciativas como iniciativas legislativas populares, porque no llegaron a ninguna parte. Es más, en uno de los casos, los promotores presentaron una querella contra mi persona, en este caso como presidente del Parlamento, que ni tan solo fue admitida a trámite. Por lo tanto, un poco, bueno, formaba parte de una estrategia de ciertos grupos para remover el tema, pero en cualquier caso, desde el punto de vista parlamentario, no tenía ningún rigor ni ninguna seriedad. De acuerdo. Cuando se produce un debate de política general o un debate específico, ¿qué es lo que la mesa tiene que tomar en consideración para decir si admite las propuestas de resolución subsiguientes a ese debate? La congruencia de estas propuestas de resolución con el debate que ha habido en el debate general. Es decir, un tema que no se ha tratado en el debate de política general no puede ser recogido en una propuesta de resolución, sin entrar en el fondo de la cuestión. Este es otro tema. Pero la función de la mesa al calificar estas propuestas de resolución es, sobre todo, vigilar que la congruencia exista. De acuerdo. ¿Es posible que, una vez está constituido el pleno, se altere el orden del día y se incluya algún tema que no estaba en el orden del día, que había fijado la Junta de Portavoces? Sí, es una práctica que se ha autorizado en muchas ocasiones. De acuerdo. ¿Puede, de alguna forma, la presidenta o la mesa negar la introducción de este tema nuevo en el orden del día? La presidencia no tiene esta capacidad. Además, esto está absolutamente regulado en el reglamento del Parlamento de Cataluña y, por tanto, esta decisión no la puede tomar en ningún caso la presidencia como órgano unipersonal. No tiene sentido. Esta alteración, que está regulada en el artículo que antes era el 81.3, ahora es el 83.3 del reglamento, ¿es un procedimiento parecido o similar al de lectura única? Son procedimientos distintos, pero que tienen la misma finalidad, sí. ¿Sabe usted si en el de lectura única, además, se propone por un solo grupo y, en cambio, el 81.3 es necesario que sean dos grupos parlamentarios? Esta es una diferencia importante. Es decir, en el de lectura única, un solo grupo que lo pida. Y, además, esto es relativamente relevante porque en el Parlamento de Cataluña, como he explicado antes, tanto en mis legislaturas como en las anteriores como en las posteriores, siempre ha habido una diversidad de grupos muy grande. Por lo tanto, si la diferencia es notable, en la lectura única es necesario que un grupo lo pida. En el 83.3 son dos grupos los mínimos que se necesitan. En el 83.3 se permite también que, si el Pleno lo vota por mayoría, se puedan eximir los trámites previstos en el reglamento de la tramitación de las proposiciones de leyes. Efectivamente. Esto también es una práctica que se utiliza en algunas ocasiones y en distintas formulaciones. Y en este caso concreto, sí, se exime. Se puede eximir. ¿El dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias tiene carácter vinculante? No. Justamente, en la reforma del Estatut que se promovió en el 2005-2006, uno de los aspectos importantes era todo relacionado con esta cuestión que después del Tribunal Constitucional precisamente tiró atrás. Por tanto, no son vinculantes y no lo son después de la sentencia del Tribunal Constitucional. Y ahora le voy a preguntar por los días 6 y 7 de septiembre. ¿Usted vio si se pudieron presentar enmiendas por parte de todos los grupos que lo precisaron? Me consta que sí fue. ¿Pudo seguir la sesión y ver si se presentaron muchas reconsideraciones ese día? Yo estuve en el Palo del Parlamento como invitado aquel día y la verdad es que para los que trabajamos en otra cosa que no es la política en estos momentos es complicado cuadrar horarios, sobre todo aquel día, porque las reconsideraciones fueron tantas que, claro, pues no podías responder. O sea, institucionalmente, y atendiendo la invitación en este caso de la presidenta del Parlamento, tenías que responder institucionalmente, pero por otra parte el horario quemaba, ¿no? Pero sí, sí, hubo muchas reconsideraciones. Se admitieron a trámite por la mesa y se tramitaron. Vamos a ver, señora Letrada, mire, vamos a ver. El testimonio del señor Benac tiene mucho interés desde la perspectiva de lo que podría ser, a partir de su experiencia, que ilustrase a la sala sobre prácticas parlamentarias que no están en el texto. Ha llegado usted a preguntarle, y lo estamos admitiendo, hasta por el contenido de un artículo, por la interpretación de un artículo, y le ha sugerido incluso que, en fin, que cite jurisprudencia constitucional. Insisto que el interés de su presencia aquí es el interés como conocedor de prácticas parlamentarias. Y sobre eso ya le ha preguntado. Entonces, le pediría, por favor, que no le exigiera incluso que respondiera sobre qué hicieron los grupos parlamentarios estando él como invitado en la tribuna. No tiene ningún sentido. Entonces, si tiene preguntas relacionadas con lo que es la práctica parlamentaria de la que el señor Benac es un testigo privilegiado y por eso ha sido declarada pertinente su presencia, pregunte. Y si no, si está amable, vamos terminando el interrogatorio. Sí, ya voy acabando, ya me ceño. Señor Benac, ¿usted sabe si cuando el presidente de la Generalitat solicita de comparecer en el Parlamento si el Parlamento se puede negar? No, es una comparecencia obligatoria. A diferencia de otros casos, en el caso del presidente de la Generalitat, como ejemplo, el presidente de la Generalitat puede comparecer cuando quiera, en todo caso hace falta pactar y esto sí que se tiene que consensuar, es la fecha de la comparecencia, pero, por ejemplo, en una sesión plenaria el presidente de la Generalitat puede pedir la palabra siempre que quiera si la tiene que dar, obligatoriamente. Esto forma parte un poco del funcionamiento de un parlamento, en este caso del Parlamento de Cataluña. Y, en último lugar, si la mesa y la presidencia tienen que, en todo momento, preservar los derechos fundamentales de los diputados y diputadas. Sí, claro, es función fundamental de la presidencia del Parlamento y yo creo que todos los presidentes que hemos ejercido este cargo con todo el honor, así lo hemos intentado siempre, porque, entre todas las cosas, forman parte de nuestra esencia como políticos, pero también, sobre todo, como representantes de una institución que tiene una historia muy larga. No hay más preguntas. Gracias. Muchísimas gracias, señora Arteriu. ¿El Ministerio Fiscal tiene alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría. Dice usted que, como presidente del Parlamento, desde diciembre del 2003 a diciembre del 2010, ¿era usted presidente también de la mesa de la Cámara? Sí, es lo mismo. Dice que entre las funciones de la mesa está la admisión o no a trámite de las proposiciones, iniciativas... Sí. Es correcto. Lo que se admite a trámite ha dicho que no necesariamente entra al pleno. No, porque es la Junta de Portavoces la que decide el orden de las sesiones plenarias. Y, al revés, ¿lo que no se admite a trámite por la mesa puede llegar al pleno? No. No. O sea, si... No, si queda claro. Es decir, lo que no admite la mesa a trámite no puede llegar al pleno. Bien, le pregunto por precedentes. El primer precedente es en el año 2009, un acuerdo de la mesa del Parlamento de 16 de junio, en la que era usted presidente. ¿Recuerda que no se admitió a trámite una iniciativa legislativa popular para la aprobación de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación? Formaba parte de... O sea, esto era una iniciativa legislativa popular que se tenía que basar en lo que dispone la ley de iniciativas legislativas populares y no cumplía con ninguno de los requisitos de esta ley, además de estar presentada con una forma, en fin, desastrosa por ser generoso. O sea, cualquier Parlamento, cualquier institución que se precie no podía tomar en consideración ni tan solo diría que admitiera registro una, en fin, una documentación que, como ejemplo que le he puesto antes, queda claro y evidente que forma parte más de una broma que no de una cosa seria. El acuerdo de la mesa señalaba, le leo textualmente, no admitir a trámite la iniciativa legislativa popular proposición de ley para la aprobación de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación porque no comprende los requisitos materiales establecidos por el artículo 1 de la ley, 1-2006. Entre los requisitos es que la iniciativa legislativa popular, es mi pregunta, ¿sólo puede producirse en relación con materias competencia del Parlamento? Este es uno de los requisitos y, por supuesto, que hay más, pero insisto en que la fórmula, la forma en que se presentó esta iniciativa, pues es que no se podía coger por ninguna parte. Y esta fue... Perdón, perdón, no, no, le he interrumpido, perdón. No, no, este fue el acuerdo de la mesa que, en fin, no tomó muchos... No hubo mucho debate al respecto. No es cierto que el acuerdo de la mesa inadmitió por razones materiales, es decir, porque se estaba presentando una iniciativa que excedía de la competencia del Parlamento. Se estaba, de alguna manera, no cumplía con lo que dispone la ley de iniciativas legislativas populares. Este era el motivo por el cual no se admitió a trámite. No solo era una acción formal, era una cuestión competencial. Sí, pero lo que pasa es que yo querría diferenciar, de alguna manera, que una cosa es los contenidos, que muchas veces, y en los casos de las propuestas de ley y las proposiciones de ley, no se entra en materia, es decir, la mesa no juzga si se daña o no se daña, sino que es un trámite, y otra es la iniciativa legislativa popular, que, insisto, hay una ley que lo regula perfectamente y esta ley marca unas maneras de presentarlo. Estas, las iniciativas legislativas populares, en ningún caso cumplían con lo que dispone esta ley. Pero, insisto, que no se puede mezclar una proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios, un proyecto de ley presentado por el gobierno, con una iniciativa legislativa popular que se basa en una ley que es distinta y la mesa lo juzga de manera distinta. Mire, es muy sencilla mi pregunta. En este primer antecedente se inadmitió a trámite porque el artículo 1 de la ley de iniciativas legislativas dispone que solo caben iniciativas legislativas populares en aquellas materias para las que la Generalitat tenga competencias y, en este caso, se entendió por la mesa que no las tenía. Entre otras cosas, este era uno de los motivos, entre otros, era uno de los motivos porque no cumplía, insisto, con lo que dispone la ley. Ese era un motivo de fondo, no meramente formal. Este era uno de los motivos y yo insisto que creo que se está dando... No le pregunto por los otros motivos, le pregunto solo por este. Lo que pasa es que se está dando categoría a una cuestión que es más anecdótica que de fondo, sobre todo porque ya he explicado que realmente el rigor con que se presentó esta iniciativa era más bien escaso. En cualquier caso, la ley lo dice muy claro, el artículo primero, y, por tanto, esta iniciativa de la legislatura popular no fue admitida, entre todas las cosas, porque, evidentemente, no cumplía con ninguno de los requisitos marcados por la ley. Le pregunto por la segunda o de los precedentes. Es del año 2010, el 13 de julio de 2010. Era usted también presidente de la mesa. Se trata de una proposición de ley presentada por los diputados López-Tena y otros para la convocatoria y regulación... Perdón, perdón. El señor López-Tena no era diputado. Esto era una iniciativa legislativa popular. Por tanto, los que lo presentaban eran ciudadanos que no eran diputados. Propuesta de consulta popular, efectivamente. Sí, pero no era diputado. Fue posteriormente diputado, pero en aquel momento no lo era. El objeto era la convocatoria y regulación de una consulta popular, efectivamente, para sondear la opinión sobre la independencia. ¿Recuerda usted el acuerdo de inadmisión a trámite de la mesa de 13 de julio de 2010? El mismo que en el anterior caso, no cumplía con la ley. Con la ley de iniciativas legislativas populares. Le leo la mesa cuerda en comunicar al señor López-Tena y a los otros ciudadanos promotores de la propuesta, por vía de referéndum sobre la independencia de la Nación catalana, que la mesa no ha admitido a trámite por no referirse al ámbito competencial de la Generalitat. ¿Recuerda esto? ¿Era así? Sí, claro. Esto es lo que pone en el acta, estrictamente. ¿Sabes si estos son los dos únicos precedentes o hay más sobre inadmisión a trámite por razones de fondo? De iniciativas legislativas populares no lo recuerdo. No, en general. En general. Yo no tengo conciencia de ello. Sé que ha habido inadmisiones de trámite por defectos de forma en algunas proposiciones de ley presentadas por grupos parlamentarios, esto sí lo recuerdo, pero que después de corregirlas se admitían a trámite porque normalmente, insisto, eran defectos de forma. Porque, vuelvo a repetir lo mismo, porque creo que es relevante. Por una parte, proposiciones y proyectos de ley en las cuales la mesa no entra a juzgar determinadas cuestiones. Por otra parte, iniciativas legislativas populares que se basan y tienen que cumplir a rajatabla lo que dispone la ley. Por tanto, el procedimiento es distinto. Una iniciativa legislativa popular, en todo caso, después tiene un recorrido, y como ha habido bastantes en el Parlamento de Cataluña que han seguido su recorrido, incluso algunas que se han transformado en ley y se han aprobado, mientras que los proyectos de las proposiciones de ley tienen su otra formulación. Y, por tanto, en este sentido, son circuitos distintos. De proposiciones de ley, incluso algún proyecto de ley, periodo de proposiciones de ley, recuerdo haber no admitido a trámite de alguna vez en la mesa, por defectos, sobre todo de forma, que eran corregidos y presentados. ¿Alguno de fondo? No lo recuerdo en estos momentos. No lo recuerdo. Sinceramente, no. Sin ser usted presidente, pero me imagino que desde su condición de expresidente seguiría con atención el debate. ¿Recuerda usted el debate que se sigue en relación con la proposición de ley de referéndum? ¿A qué hora me voy a referir? La que fue ley de referéndum 19-17, la que nos ocupa en este juicio. ¿Recuerda usted que la mesa acordó admitir a trámite la proposición de ley de referéndum del 1 de octubre? Señor fiscal, antes hemos declarado impertinente una pregunta en la que se le pedía un pronunciamiento sobre aspectos relacionados con la tramitación parlamentaria, pero en los que él lo contemplaba desde la tribuna de invitados. Entonces, si ese acuerdo se quiere hacer valer, pues lo que hemos comentado en otras ocasiones, se puede incorporar al informe y luego la sala con la correspondiente consulta lo valorará. Pero hemos declarado impertinente antes una pregunta precisamente en la misma dirección. En aquel caso se trataba de que, en fin, que diera su opinión. Solo voy a poder preguntar respecto de los que él era presidente. Lo digo porque es que en relación con los que él no era presidente, tengo varias posibles preguntas sobre supuestos de inadmisión. Renuncio a las mismas. Si la sala considera que yo no puedo preguntar sobre los que él no era presidente. Si él ha contemplado desde fuera del Parlamento... He empezado preguntando sobre su condición de expresidente, si seguía ese debate, por saber si él ha conocido después... Yo creo que después de la declaración de impertenencia que le hemos hecho a la señora letrada, creo que es obligado. ¿La Abogacía del Estado tiene alguna pregunta? Sí, con la venia de la excelentísima sala. Buenos días, señor Benac. Buenos días. Dígame, ¿quién elabora el orden del día de la mesa? El orden del día de la mesa... En principio, siempre hay una propuesta que llega de la Secretaría General, el letrado mayor, y en este caso lo firma el presidente, y se incorporan los trámites que hay que son muchos y diversos y que van desde la gestión propia del Parlamento, es decir, el Parlamento como institución tiene que funcionar y la responsabilidad de la mesa también que suba en funcionamiento, hasta las iniciativas parlamentarias distintas que pueda haber, etc. Es decir, ¿sólo se aprueba el orden del día de la mesa revisado, aprobado por el presidente de la mesa? Perdón, es que no lo oigo bien. Si el orden del día de la mesa se aprueba con el conocimiento y aprobación del presidente de la mesa. Normalmente, sí. Durante el tiempo que usted desarrolló el puesto de presidente del Parlamento y presidente de la mesa, ¿aprobó algún orden del día de la mesa en contra de lo informado por los letrados y el secretario general? Es que no es un... A ver si me explico. No es aprobar el orden del día de la mesa. El orden del día de la mesa se elabora y normalmente el presidente lo que hace es la firma, la rúbrica, en el documento que se pasa a los otros miembros de la mesa. Por lo tanto, de alguna manera, la aprobación como concepto no me lo había planteado nunca. Es una cosa bastante de trámite y de normalidad. Es evidente que quien tiene la responsabilidad de introducir los temas que considere oportunos en la mesa, a última instancia, es el presidente de la presidencia del Parlamento, por supuesto. No se lo había planteado porque en el tiempo que usted fue presidente de la mesa no se le dio el caso de que hubiera algún punto que tuviera un informe contrario de los letrados y del secretario general. La verdad es que cada legislatura es un mundo y en este sentido le puedo asegurar que en las legislaturas anteriores a la que nos ocupa las cosas funcionaban de una manera muy distinta desde el punto de vista de la relación entre grupos parlamentarios incluso entre miembros de la mesa. Lo que le puedo asegurar también es que de la misma manera que no me lo planteaba seguramente que en el caso que me hubiese encontrado en esta legislatura hubiese hecho exactamente lo mismo que hizo la señora presidenta. La pregunta era si se lo había encontrado, si se encontró ese caso. Claro, pero le estoy diciendo que eran momentos políticos muy distintos que no tenían nada a ver en el momento con el otro. Mire, con independencia de los momentos políticos que eso se puede percibir, lo que le está preguntando a la abogacía del Estado es si usted vivió la experiencia de la aprobación o la tramitación de cualquier iniciativa en contra del dictamen de los letrados. Eso es lo que le está preguntando la abogacía del Estado. Es que no se dio nunca el caso, claro. ¿Tiene alguna otra pregunta, por favor? Sí, una última pregunta. En el tiempo en que usted fue presidente del Parlamento y de la mesa se aplicó alguna vez de forma conjunta, se aplicaron conjuntamente el procedimiento de urgencia y las dos excepciones previstas en el artículo 81.3 del reglamento. Esto es, alteración del orden del día del Pleno y supresión de los trámites esenciales. Por urgencia se tramitaron diversos puntos. Le digo conjuntamente. Sí, sí, no, conjuntamente. En la época en que yo estuve presidente no lo recuerdo. Ninguna pregunta más. Muchísimas gracias, señora abogada del Estado. ¿La Acción Popular tiene alguna pregunta? Ninguna pregunta, gracias. Muchísimas gracias. ¿Las defensas? Bueno, pues, señor Benac, muchísimas gracias por sus palabras y por estar aquí. Puede recoger su tarjeta de identidad. Vamos a hacer un descanso.